Dicen que amor Tu sonrisa en la mañana Dicen que amor Es como la sensualidad de un beso Dicen que amor Sentimiento verdadero Dicen que amor Es la unión de todo aquello De todo aquello Que nos enloquece Dicen que amor Es el escalofrío que sentimos Cuando tú y yo nos acariciamos Una pasión que estremece Dicen que amor Es para evitar que nos aceleran Un sentimiento que complementan Un tierno corazón Dicen que amor Dicen que amor Dicen que amor Amor, amor, amor Es una palabra divina Que te dura para toda la vida Dicen que amor Dicen que amor Señora, a veces la vida Nos lleva hasta la locura No, no No, no No, no No, no Eres lo único que tengo Ya aprendiste Ya aprendiste El amor Es la fuerza que te lleva Como tú, como yo Como tú, como yo Como tú, como yo Ajá El amor El amor Es la fuerza que te lleva Mira, como me lleva Ay, así es la vida Ajá ¿Qué vamos a hacer? Me lleva pa' aquí Me lleva pa' allá Ay, es que me lleva pa' aquí El amor se entrega Se entrega total Yo no sabía que no me iba a pasar Me lleva pa' aquí Me lleva pa' aquí Me lleva pa' allá Son las cosas de la vida Es la realidad El amor se entrega Se entrega total Es que el amor Es una cosquilla Que viene y se va Me lleva pa' aquí Me lleva pa' allá Aquí me lleva Aquí me lleva Aquí me lleva ¡Mambo! Me lleva pa' aquí Me lleva pa' allá ¡Mambo! El amor se entrega Se entrega Se entrega total ¡Mambo! 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 ¡Mambo!